¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidron, solo abriendo cajas de guantes. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Primera vez que hago esta locura. Vamos a ver qué tal nos sale. Pero como siempre, antes os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, si añadís mi código Black, os van a dar un 5% extra en vuestro depósito. Y por supuesto, también entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. Este maravilloso Karami Tiger Tooth está track. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenéis para añadir dinero. Tenemos G2A Pay, más de 200 métodos de pago. Tenemos skins. Tenemos tarjetas que podéis comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin. Tenéis Payment Wall. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, el objetivo es muy claro. Solo podemos abrir cajas que contenga guantes, ¿vale? Si en la imagen hay un guante, nosotros la vamos a abrir. Así que vamos al lío. Que una cosa es que en la imagen aparezca el guante, pero luego, como veis, hay de todo un poco. Evidentemente, también abriremos de guantes. Que no falte. Así que vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. He estado viendo un poquito y he dicho, esto puede quedar muy guapo. De momento, 68 dólares. Y hemos gastado 86. No ha empezado del todo bien la apertura, pero confiamos, chicos y chicas, una nueva oportunidad. Ojito a la Casimov. ¿Puede valer dinero la Casimov? 26,59. Una última vez. Una última vez. Va. Confío en ti, compañera. No me jodas, ¿eh? Que tengo que abrir muchas cajas de guantes. Pues creo que nos hemos estampado. No os voy a engañar. Primera caja, chavales. Desastre absoluto. Desastre mayúsculo. Esperemos que lo podamos compensar con esa caja que se llama Bubble. Bueno, si me tocan los pay, sería espectacular. Porque son unos guantes que vendí hace muchísimo tiempo, que se han revalorizado mucho. Son los guantes, de hecho, más caros de todos. Más queridos por la comunidad. Los más bonitos, según dicen mucho. 67 dólares. Vale, veo que si me toca... Vale. Ya veo más o menos lo que vale dinero. Vale, te capto, te pillo. Venga, va. Dame algo que esté muy guapo, ¿eh? La Point Disray va a estar bien esta de aquí. 12 dólares, ¿no? 41. De momento, las cajas de guantes... ¿Puedo darle una más? Por el hecho de... A ver si tengo la suerte que tiene esta gente, por favor. Eh... Bueno, bueno. No está mal. 34. Está muy mal. Está muy, muy mal. Joder, eh... De momento la cosa no va a pedir de Milhouse, ¿eh? Bueno, tenemos a Thanos. Esto es un guante, ¿no? Lo consideramos guante. O sea, la verdad es que mientras no chasques, las cosas van bien, compañero. Vamos a ver lo que nos puede dar por aquí. Esta caja es más barata, así que no nos alarmemos y vemos poco dinero. Tenemos 30 dólares y nos ha... Bueno, de momento hemos ganado dinero. 2 dólares. 1.000, chicos y chicas. Vamos escalando poquito a poquito. La Buzzkill puede valer dinero. 45. Esta es la caja. Esta es la caja, chicos y chicas. Por cierto, ahora vamos a ir a muchas más caras, ¿eh? Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. 29. Hemos ganado en las tres aperturas que hemos hecho, lo cual me hace muy feliz. Vale, Thanos, tienes mi like. Uf. Uf. Estas ya son palabras muy grandes, ¿eh? 220... Bueno, 299. 300 dólares. Esto es una barbaridad. Es antiguo que como me estampe, la llevamos clara porque esta es la caja más cara con diferencia que hemos abierto. Creo que va a estar por ahí. Creo que va a estar por ahí, por favor. 340 dólares. Muchísimas gracias. Lo cogemos y lo abrazamos porque esa caja da pánico. Gastarte 300 dólares. Decidme en los comentarios si alguna vez lo habéis hecho en este tipo de páginas, pero telita. Vale, tenemos esta caja y yo creo que ya no tenemos ninguna más que sea de guantes, por lo que he estado viendo. Si la primera va bien, vendo cosas y abro alguna más. Pero creo que no va a ir nada bien. Voy a vender esta guante. Se ha mentido, la verdad. Se ha mentido. Voy a abrir otra, pero lo sabes tú y lo sabéis. Vamos al lío, chicos y chicas, por favor. Vale menos de 100 dólares, ¿no? Vale menos de 100 dólares, ¿no? 92. ¿Y tengo...? ¿Y cuánto valía la caja? Vale, podemos abrirlo. Vale, let's go. Venga, que no nos estampemos. Este tiene que valer más. Estos tienen que valer más, por favor. Estos tienen que valer más. ¡Oh! ¡What! Esto es lo más grande que he sacado en una página, ¿eh? En una caja. Que he sacado 1.500 dólares extra. ¡Reventad este vídeo a like! Esto lo tiene que ver todo el mundo, tío. Me ha dejado el culo rotísimo. Pues... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Y sigo ganando! ¿Qué está pasando, tío? Hostias, estoy en shock, ¿eh? Estoy en shock. Pues voy a sacar, yo qué sé, el bayoneta. Vamos a sacar el bayoneta, chicos y chicas. Vamos a ver... He quedado sin palabras, lo juro por Dios. Esto es de lo más grande que he sacado en mi vida. En fin, envío a ver el bayoneta para que veáis evidentemente lo rápido que va la página, chicos y chicas. Y despedimos el vídeo. Minuto y medio después. Saco el bayoneta mismo porque es muy loco, muy, muy loco. Chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Es, como digo, lo más heavy que he hecho en mi vida. Por cierto, esta tarde tenéis un vídeo muy esperado que nunca os hubierais imaginado que volvería a saber. Si queréis saber cuál es, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Recordad de positar con mi código para entrar en ese pedazo de sorteo del Gran Big Tiger Tooth. Y nos vemos esta tarde con un vídeo como hacer, llorar un poco. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.